Ahora que te dejo tengo unas ganas de tocarte que no doy más. Laburo, me echaste, ¿qué te pasa loco? Me levanté a la misma hora de siempre y no fue el café con leche de siempre. Esto no se puede tragar así. El diario decía que no era diario nuevo y jueguitos me puse a hacer. En la parte de deportes, no podía parar, era genial lo que me salía. La pelota flotaba, sin testigo, sobre la mesa. Pero una habilidad sin testigo es un crimen, y un crimen con habilidades perfectos. Patié y le erré. Habías dejado la ventana abierta. Me quedé con ganas de vidrios rotos. Me quedé con ganas de guardar astillas en los bolsillos. Ojalá en un futuro la pueda arreglar. Se ve diferente del otro lado. Resultó lluvioso aunque no llueva. ¿Por qué te fuiste, pelota? ¿Te perdiste en otro patio? Tengo unas ganas de hacerte un poema que no doy más. Para no llorar corté con siesta. La peor opción. El sueño no corta, hunde. Te extraño, pelota. Te lo digo, desde el fondo, por última vez. Comer y dormir siempre quise. Nada más. En un plato playo donde pararme y pintar. Tantos años sobre la almohada. Tantos, tantos años, tantos. Sin darme cuenta que ya era de noche. Solo una noche. Un pedazo de noche. Una astilla de vidrio cortando la noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!